Yo soy 132, dieron a conocer un plan de acción para mañana durante la jornada electoral a fin de recibir denuncias de irregularidades, compra o coacción del voto. Por lo que instalarán un centro de monitoreo en el Monumento a la Revolución y otro en una residencia al sur de la Ciudad de México. También hay otro elemento que es importante señalar. La conglomeración que se hará en el Monumento a la Revolución es un punto de encuentro físico, material, real, que va a existir, pero también va a estar otro que es el que nosotros llamamos el cuarto de paz. Que desde la semántica queremos hacer notar que no estamos en un cuarto de guerra porque no estamos preparándonos para ningún tipo de acto violento. Es un cuarto de paz que estará trabajando en el monitoreo también de los medios electrónicos, medios impresos a nivel nacional, es decir, los portales de noticias importantes de los estados. Voy a estar monitoreando para sacar cualquier tipo de información alrededor de la jornada electoral. Nosotros tenemos cuatro horarios principales a los que tomamos mucha atención. Las 10 de la mañana, la 1 de la tarde, las 3 de la tarde y las 6.